Doña Carmelita es una de las tantas vendedoras tradicionales, conocidas como canasteras, que mercan con los productos de la región y que en ocasiones han sido amedrentadas por policías y fiscales del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Ahí le dije, pues que tenía yo, pues, yo es capacitada y tenía el papel donde fue la sidencia, pues quedó mi papel de todo. Pues entonces no me han molestado, nada más cuando encuentran que viene mi muchacha pues conmigo a ayudarme, no ella, la otra, mi hija más grande, y sí le amenazan para que le han quitado la venda. Pues mira, la mamá apuraste y yo que van quitando, no tengas miedo, pero mamá no, mi mamá no saca solo un canazo. Y ya, pero si ella me lo amenazan a mí, pero la venda es mía. En la esquina de una zapatería ubicada en el centro de Tuxtla Gutiérrez, Doña Carmelita, originaria de Copoya, instala su puesto de dulces regionales como todos los días. Pues mi trabajo de canastera de puro dulce regional, ese es mi venda. Mi venda viene de diferentes lados, no sé, de un lado, los coros vienen de San Cristóbal, el ganate de Cerro Hueco, así vienen variados, ese es lo que viene. Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, empieza a mercar con sus dulces que son traídos desde Copoya, Cerro Hueco y San Cristóbal. Con este oficio, Doña Carmelita sacó adelante a sus hijos. Es un trabajo, pues mi trabajo, que ya tienen un buen rato, que es mi trabajo, ya que saqué de ahí a todos mis hijos de esa venta que yo tengo. Y ahorita, pues, como estoy decapacitada en mis brazos, mis hijas no querían que yo trabajara. Gaznates, turrones, merdados y demás dulces de la región son los que Doña Carmelita vende en su esquina predilecta, ubicada en la segunda poniente esquina con segunda sobra en Tuxtla Gutiérrez. El noegado, el pastelito, turrón, empanadas, los cuernitos. Ah, se gusta la gente. Pues tengo de 15 y tengo de 12. El noegado de 12, el pastelito de 12, las natas, turrones, funcionó a 15. Y son a 15. Pa' alerta Chiapas, Eric Chanomi. Pa' alerta Chiapas, Eric Chanomi.